¡Suscríbete! 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 En Oaxaca, yo no sé pa' dónde iría En verdad, yo no sé nada Ya tenían varios gritos y los tenían exaltados Les achacaban el robo Y en todos los ángeles, te invoqué y te detendrían También te han salto de este banco Yo quiero en varias escuelas, como te llevo las cuentas En la ribera te encontró, cantaba un M60 Por lo de la joven que quise y distinta de callesas Y toquen el ojito Música Excelente De Guajapa Música Música Había llovido en la sierra, se esperaba una creciente, haya murido Juan de Grande. Había llovido en su gente, quizá pasara la yegua, y también mató a un teniente. Rojo no estaba bajo, en el rechecho un clavado, lo llevaban esposado. Al viento y dos sordanos, dijo que iba a beber agua, y se les volvió pescado. Los que llevaban la yegua, tenían valor y talento, se escondieron en cargo. Por su largamento, y los changos por la sierra, buscaban ajoar el sarmiento. Quisiera ganar el rollo, pero me estaba prohibido, porque hay muchos alborridos, que se sienten ofendidos. Primero en cubar el huevo, y luego escondé el nido. Saludos, saludos, saludos nuevamente para toda la raza que viene de Carrizal, que están visteando en esta noche. Solicitan corridas, comadre, saludos, corridas al terreno, no tenemos, pero tenemos unos que otros corridas, comadre. Así que, se lo vamos a comunicar a toda la raza de Concepción Carrizal. Continuamos con más música, esperemos que sigan bailando con nosotros, amigos, la excelente de Oaxaca. Saludos, pues, avanzamos, comadre. Y me gusta tener de a dos, chingados, saludos. Dame un poquito de tropón, mi padre, suelo en el pancón. Ya, porque no hay todo. ¡No! Me gusta tener de a dos, me gusta tener de a dos. Para andar en la rata llanto. Cuando una me dice adiós, cuando una me dice adiós, la otra ya me está esperando. Por ahí viene mi luna, por ahí viene mi luna, por ahí viene mi luna, vestida de azul celeste. Este amor ha de ser mío, este amor ha de ser mío, aunque la vida te cueste. Este amor ha de ser mío, aunque la vida te cueste. Este amor ha de ser mío, aunque la vida te cueste. Este amor ha de ser mío, aunque la vida te cuesta. Vestida de Colorado Con sus ojitos llorosos Con sus ojitos llorosos Porque no están a su lado Me gusta tenerme a dos Me gusta tenerme a dos Para andar batallando Cuando me dice adiós Cuando me dice adiós La gloria de esta espera Saludos pues Me gusta tenerme a dos Vamos a seguir saludando a toda la raza Que se encuentra presente en esta noche Para el señor Gregorio Álvarez Saludos pues Ahí están los saludos para el señor Gregorio Álvarez Que están presentes en esta noche Saludos pues compañeros Seguimos con más música Esperemos que todos ustedes se diviertan con nosotros en esta noche Aquí celebrando a la Virgen de la Soledad Comadre Saludos pues Vamos a continuar rápidamente con más música Ahí saludamos a el señor Agustín Martínez González Pues gracias por la invitación Y a todos los radicados en la Unión Americana Comadre Saludos pues Avanzamos rápidamente Y esto suena de esta manera Y seguimos allá Arriba de Chilera Y en el Zoom Vamos, vamos, vamos En el Zoom Vamos allá Para toda la gente Chilera ¡Vamos, vamos, vamos! Y esto parece que ya va todo ya mi linda tierra ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Y esto parece que ya va todo ya mi linda tierra ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Sóplalo, machizo! 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 ¡Sóplalo! ¡Sóplalo, machizo! 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 El mambo, machizo! ¡Sóplalo, 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 machizo! ¡S cotton, have, look! Vamos hacerged----- ¡S inm Jong a tiempo! ¡S ¡Vamos a bailar rico! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar rico! 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 ¡Vamos a bailar rico!